Llegó el momento de presentarles una nueva técnica para ponerse en forma, se trata de aquacycling o ciclismo acuático que promete una transformación completa del cuerpo sin afectar las articulaciones, no pone presión en las articulaciones y aquí está Mari Gamarra para contarnos todo al respecto, cuéntanos. Te cuento que hasta para mí fue una gran sorpresa, llegué al estudio y cuando vi la piscina dije, ay no, me voy a tener que mojar solo por ustedes, pero los beneficios son tantos, se puede perder peso, se tonifica el cuerpo, mejora la apariencia de la celulitis, ¿qué más se puede pedir? Y lo mejor es que se logra con un muy poquito esfuerzo, acá le cuento todo. ¡Tres, dos, córran! Divertida y energizante, la clase de ciclismo acuático promete moldear su cuerpo sin causar daño a sus músculos. Adentro del agua es 14 veces la resistencia que hacerlo afuera, o sea que hay mucha más resistencia en el agua y un beneficio que a las mujeres especialmente les encanta mucho es que el agua ayuda a la reducción de la celulitis. Todos esos beneficios, promete quemar más de 800 calorías en 45 minutos y no me voy a ahogar, estoy totalmente convencida, así que al agua. La clase en Water Biking Studios de Miami no se limita al ciclismo acuático, sino que es un circuito completo de ejercicios, resultando en una rutina que tonifica el cuerpo completo. El circuito empieza sobre las bicicletas de velocidad fija, pedaleando suavemente mientras se combinan con ejercicios de los brazos. Se aumenta la velocidad y luego se disminuye para estirar, siempre pedaleando. Y cuando los músculos ya empiezan a quemar, comienza la rutina de boxeo acuático. El próximo paso, subir y bajar sobre estas cajitas, algo que tonifica las piernas y además es un ejercicio cardiovascular. Para seguir quemando calorías y grasa, el próximo ejercicio utiliza caminadoras. Que empiezan lento, pero llega un momento en que hay que echarle muchas ganas. Y sube y baja, y sube y baja. Y por último, el ciclismo acuático de velocidad ajustable, donde se realizan varios ejercicios para las piernas, pompis, abdominales y brazos. Elody practicaba esta rutina en Francia, donde está muy de moda. Y sí, he visto un caminador, principalmente con mis piernas y mis abdominales. La clase termina con una meditación con luces tenues para calmar el ritmo cardíaco. Una rutina de fitness realmente completa. Y me encanta eso de que bajan las luces, cambia la música y todo queda como en la penumbra para relax. A mí me encanta que esa es tu parte favorita. La de todas, la parte relax. Bueno, te cuento que lo que más me sorprendió de la rutina es que realmente aunque uno se está esforzando, nunca se siente que está ahí matándose en el ejercicio. Debe ser por el agua, no sales adolorido. Sin embargo, si sientes que hiciste algo y me cuentan que a partir de los dos meses empiezas a ver realmente resultados en el cuerpo. Excelente, Mari, me encantó. Gracias. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.